Tiene que ser muy amigo, o sea, hermano de sangre, muy cómodo para decir, eh, Uram, ¿entendés? Por ejemplo, yo le llego a decir Uram a Nahuel, Nahuel va a quedar como que, eh, me está barriando. Che, qué golazo hice ayer, ¿no? Juan de Uram. Sí. ¿Te acordás? El de la chilena. Sí. 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 Para que a la vez me diga, sí, es porque ha pasado. Eh, pero golazo, golazo. No, esto sí es verdad, es verdad. ¿Sabés por qué no ha contado de nada? Porque ha terminado picado el partido de noche. Ah, sí, nos hemos terminado peleados. ¿Como siempre? No, pero peor, peor, este fue peor. Mi novio no pude caminar. ¿Por qué si no con tanto que se agarra una piña? ¿Qué onda? ¿Cómo puede un juego ocasionar tanto? Encierto yo mandé un video al grupo de ellos jugando y todos ponían como que cómo corría Jonah. Como que era una luz Jonah, ¿entendés? Al lado de ustedes. Imaginaste. No, el tema es que siempre mi equipo donde yo juego es un equipo de primer tiempo. Los primeros 10 minutos somos Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, el coach, ¿para dónde? El mejor arquero de la historia y así. Pero de ahí nos cansamos. Y de ahí como que no es que nos olvidamos de jugar a pelota, pero nos olvidamos de correr. Y ahí se arma el kilómetro, porque ahí te tienen que convertir en héroe cada cinco segundos. Ya no quiero jugar, ya está terminado, al que tiene que venir a quitarlo la cancha, le digo, hora empiezo a pedir, ¿qué hora son? Y encima los vagos no tenían ganas de seguir jugando y llega, venía a cortar el vago y dice, déjanos jugar un gol más. Bueno, dice el vago. Y los vagos caminaban en la cancha, o sea, han pasado como 10 minutos y no se han hecho el gol y ya venía el vago nuevo y dice, no, ya no lo puedo dejarse. Digo, ya está, no han hecho el gol, ya está. Pero hice un golazo, gente, no saben. Ha ido el negro Ferrari, no sé si ustedes lo conocen. Viene, me tira un centro. Yo le hago así, le hago señas así, como que me lo tire para que yo me haga la chilena. Entonces viene el centro. Mirá, poneme la otra cámara, coach, si querés. Vos decime cómo esté. ¿Estamos? Sí. Bien, bueno. La cuestión de que viene, yo le digo, así le hago, tirame el centro. Y me tira el centro. ¿Y qué hago yo cuando viene? Golazo. Y el arquero hace así. Y la pelota entró al ángulo. La pelota igual entró al ángulo. No, no, no. No había arquero. Qué golazo he hecho, tío. Estaba bien. Estaba vacío. Eh. No, no, no. Pero si estuviera, entraría al ángulo. Eh, coach. Uy, le asomó todo de la rodilla acá. Porque acá no, no, no está preparado acá al piso. Pero bueno, digamos, ya tiró con ganas, sí. Emi, ¿fue así o no? Pero no había arquero, dice Nahuel. No. Ah, ok. ¿Cómo jugó sin arquero ahora? Yo he visto el arco y estaba vacío. Quedó doliendo la rodilla. Eh, ¿era Cunco o la Cobra, güey? Pará, Cunco. Estamos en el chat, dice Juan Román. Eh, qué crack Cunco, dice Villegas. Bueno, me quedamos, sí. La verdad es que tengo que calentar para estas cosas, ¿no? Estoy ya para... ¿Cómo amo este programa? Es un personaje este chico. Eh, y encima hay una jugada. Esto va para clip, porque tiene que salir la foto todo, coach, ¿no? La chilena mía tiene que ser clip. Pero si no tiene foto. Pero si no hay foto. Eh, no, hay una foto mía. Pasa que ya estaba jugando tan bien que me empezó a patear los vagos. ¿Eh o no es mí? Me mató a patada ayer. Pero no porque estabas jugando bien. No, pero sí te pateó al fin esa, eso sí es verdad. Pero no porque estabas jugando bien. Oh, bueno. O sea, yo lo único que vi es que había dos personas con la misma camiseta, ¿no? Uno era Alfredo y el otro era Nahuel Brito. Y en la misma, digamos, de San Martín. Entonces yo vi qué pasó. Nahuel Brito así. Alfredo así. No, al revés. Alfredo por atrás. Y se cayó Cunco. Y Nahuel Brito como que hizo así, como que volviéndose a Diego. No, él no lo ha pateado. Que ha sido al fin. No, no, bueno. Cuestión de que me da el pase a mí. Pica Nahuel. Y yo le aguanto así a los Juan Román Riquelme. Le aguanto, pongo el bracito. Y cuando quiero hacer el paso para adelante, moverla para adelante, siento. Pum, que me dan un patadón acá en el pie de apoyo. Entonces vuelo yo por los aires. Caigo así como el Diego. Ah, la mierda. Para. Cae como los pingüinitos. No, así. A ver esto cuando los pegan. Digo, se tiraba el Diego así. Bueno, así caigo. Y me levanto. Y ya me había vuelto la pelota. Porque ya viste, la pelota busca al jugador. Me vuelve la pelota. Y hay una foto que saca la Emi. Y yo estoy así, mirá. Así, con la pelota en la mano, tiró en el piso. Pero como diciendo, no lo pueden parar al 10. No lo pueden parar al 10. No lo pueden parar y lo tienen que pegar. Y le tienen que pegar. Es épica la foto. ¿O no, Emi? Es la mejor foto que salga esta noche. No sé, pero sí está muy buena. No, no, impresionante. Impresionante. Encima el colo posó, sin mentirte, no sé, 20 segundos y hace así. Y la cámara. Ya sacó la foto. La cámara. Si hacía el zoom, se volvió el zoom. Si hacía el zoom, se volvió el zoom. Y yo la tocaba. No, le enfocaba. Y no lo enfocaba. Y el colo ya estaba harto. Y justo cuando el colo hace así para darse vuelta, saca la foto. Bueno, y la cuestión es de que terminamos ganando, terminamos ganando el partido 15 a 8. 15 a 8. Coach, esto es verdad, vos estamos en la fábrica de humo, dice Dalí en Rosa. Le pegaron, pero no jugaba bien porque estaba hablando. Y bueno, Alfie se calentó porque le habló mucho y le pegó. Con razón. Cuando íbamos, en un momento íbamos ganando 11 a 6. 11 a 5. Y se ponen 11 a 6 y le digo, como Fito, pa, es 11 y 6, le digo. No le gustó mucho a los vagos. Y después se ponen 11 a 8. Ya estaban ahí de empatarnos. Y el 11 a 8 era corner para nosotros. Y Jonah dice, no, esa que de arco, él le estaba de arquero y la había atajado. Y le digo, Jonah, esa corner, ¿por qué me hace esto? Y me dice, no sé qué habla, amigo. Y le digo, ah, no, ¿sabés qué hablas? No, ¿sabés qué hablo? Le digo, ¿sabés qué va a pasar ahora? Te voy a hacer todos los goles. Eso creo. Sí, me dice. Bueno, ahora te voy a hacer todos los goles. ¿Y hecho? Le he hecho cuatro goles más. Hemos salido 15 a 8. ¿O no, coach? ¿Es cierto o no es cierto? O sea, que he hecho los goles porque, bueno, el coach está en el otro arco. No sé si han sido los cuatro tuyos, pero hemos salido 15 a 8, sí. Pero no sé si han sido los cuatro tuyos. Hay una que lo encargo así por la derecha, amigo, y parece a Robiño. Empezó a tirar bicicleta, todo lo he pasado. A Mateo, al colo, a Alfredo. Y me sale Jonah, hago la madre que le voy a dar el pase al medio. Se tira así Jonah. Jonah y le defino al primer palo y salió gritando. ¿Eh o no? Jonah no se puede tirar, amigo. Y ahí se ha enojado. Y ahí se enojó Jonah. Ya me quería, me andaba buscando. En un momento me tiró una piña así. Me tiró una piña. Lo he esquivado. Le digo, ¿qué te pasa? Dale, vení, vení. Te tendría que haber hecho cagar, Jonah. Jonah no se puede tirar, amigo. Pero lo tendría que haber hecho re cagar. Para eso sos pícaro. Si se tira, tenemos que pagar la cancha como nuevo. Kunko es más bien de humo que Gago en Chivas. Bien, bueno. Nosotros, yo les digo. O sea, cuando quieran hagamos stream. Ayer yo hice no menos de ocho goles. De mi equipo, de los quince, ocho hice yo. Me cansé de hacer goles. Ya ni los gritaba. ¿Te acuerdas, coach? Mentira, todos los gritos le grito en la cara a Alfie. Por eso te patean después. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Los Parras. Ya te superé en uno, dos, por tres. En vivo. ¡Epa! Ah, esta creo que la hicimos ya, ¿o no? Algo que le compuse. Esa canción va para mí. A ver si ya, se la voy a dedicar a ver si deja de estar. Sí, ya la hicimos a esta, coach. La pueden ir a ver, la pueden ir a ver en nuestro canal. Y ahí te estaba sentado en touch. Exacto. ¿Sabes por qué me acordé yo? Porque arrancó igual. O sea, literalmente dijo, qué buena que están estas modelos y estaban tomando la cerveza. No, sí, encima estaba muy buena la canción. O sea, está dedicable. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Nuestro Camino Hash con Jos Favela. No me lo veo venir. La verdad que no sé qué será. Ya te, ya va a ver. El chat se puede venir así en la hub, puede haber. Me cansé, me cansé. Ya no va a poder ser. De una vez me hago a un lado. Deberías tú también entender que terminamos. Y que no tiene caso. Que sigamos buscando lo que ya no encontramos. Ya no va a poder ser. Porque no se nos dio. Porque tú y yo no somos para una relación. La pasamos muy bien. Y si hubiera querido más querer y no bastó. Que seguir desgastando nuestro amor y nuestros besos. Es mejor despedirnos. Es mejor despedirnos. Hoy que estamos a tiempo. Ya no va a poder ser. Y hoy que somos amigos. Te propongo dejarnos de una vez. Ya en el olvido. No nos hacemos bien. Y eso no va conmigo. Es mejor que tomemos cada quien nuestro camino. ¡Uh! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! Desgastando nuestro amor y nuestros besos Es mejor despedirnos, hoy que estamos a tiempo Ya no va a poder ser, y hoy que somos amigos Te propongo dejar más de una vez, ya en el olvido No nos hacemos bien, y eso no va conmigo Es mejor que tomemos, cada quien, nuestro camino Es mejor que tomemos, cada quien, nuestro camino Uy, Nuno Gómez, gran director de videoclips Ya no va a poder ser Mejor Por algo no se dan las cosas Sí, por algo Che, está loca la combinación de los tres, ¿no? Muy buen punter ¿Sabes qué me gusta mucho? ¿Cómo? Yo no sé cómo se llaman ellas Hash No, no, no Por separado ¿Cómo canta ella, la rubia? Con él, en conjunto Sí Queda mucho mejor que con la otra chica Queda muy increíble Con Ashi Pero las dos cantan muy bien ¿Ashi? ¿Y vos cómo sabés? Hanna y Ashi ¿Pero vos cómo sabés cuál es cuál? La rubia es Hanna ¿Te gusta? Hanna Montana Y tiene cara de rubia Sí, la rubia sí Me gusta, Hanna Ashley, perdón, Ashley Hanna y Hashley La rubia es Hanna para mí Porque tienen cara de ser mi novia Y a mí me gustan las chicas que se llaman Hanna ¿Cuál es la rubia? Y Ashley es la morocha Que no es mi estilo, digamos Él es muy linda, pero no es mi estilo Bueno ¿Hasta qué te reacciona? Hasta qué te reacciona, señores Y vamos a la próxima, Couchinho ¿No?